Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal de información para vivir mejor, quiro masaje en manchego, venga, vamos allá con otro vídeo interesante, esta vez os voy a mostrar un poco cómo hago yo cuando empiezo un masaje, cómo preparo a la persona para luego profundizar más, ya vamos a entrar mezclando todas las técnicas que os he ido enseñando en los otros vídeos, queda mucho más, por supuesto hay muchas más técnicas, hay mucho por aprender y mucho por hacer, pero ya con esto podéis tener una pequeña idea y ya podéis ir trabajando si os dedicáis a ello y si no, bueno, pues también lo podéis practicar con familiares y con amigos, como os digo siempre, así que no os perdáis este vídeo que es muy interesante y también mirar este vídeo que os habla de técnicas generales de masaje, venga, vamos a ver el vídeo adelante. Bueno, vamos a trabajar hoy un masaje de toda la espalda, tanto de arriba como de abajo, es importante tocar antes de empezar el masaje y ir detectando las zonas de más tensión, aquí por ejemplo, ahí, en el cuello, en la izquierda, está tocado, ¿verdad? Y aquí noto también, ¿te molesta? ¿O no te da tensión? Bueno, en primer lugar, como ya he dicho en otras ocasiones, se pone el aceite y se calienta en nuestras manos para que no sea desagradable, se va extendiendo muy poquito a poco, ahí lo vamos extendiendo de manera que es como si acariciásemos a la persona, aquí no hay prácticamente nada de presión, entonces, aparte de extender el aceite, que lo vamos a ir haciendo siempre despacio, poco a poco, aparte de extender el producto, como he dicho antes, estamos acariciando a la persona, tratándola muy suavemente y ganándonos su confianza, porque el que está en la camilla, lo primero que tiene que sentirse es bien con nuestro tacto, conforme le tocamos, tiene que sentir confianza, tiene que sentir seguridad para que esté relajada y esté bien mientras yo le doy el masaje, entonces, la primera parte de un masaje es ganarnos la confianza de la persona y conseguir que esté tranquila y relajada, entonces, si yo ahora echase aquí directamente un chorreón de aceite, posiblemente ella se pondría tensa, simplemente por sentir el aceite frío y luego que cuando te cae un líquido no es muy agradable, sobre todo porque sientes, parece que se te va a mojar la ropa, no es nada agradable, entonces es importante hacerlo así, muy suave, ahora mismo ella tiene el aceite suficiente y yo ya voy ganándome su confianza, haciendo fricciones que ya habéis aprendido, esta por ejemplo es una de las que se empieza, fricción general en abanico, que ya la hemos dado antes, luego podemos ir haciendo fricciones alternas, estas son suaves, estamos preparando, calentando toda la piel, toda la zona, ahora hacemos amasamientos longitudinales, que son más largos, pero ya vamos cogiendo un poquito más, voy con el dedo pulgar, voy presionando un poquito más, ya voy calentando la zona más, ahora por ejemplo me puedo situar aquí, trabajar un poquito más el trapecio con pequeños amasamientos circulares, puedo bajar hasta los hombros, y vuelvo otra vez, a toda la zona, normalmente cuando hacemos un cambio, no voy a pasar por delante de la cámara, pero normalmente sí que pasaría, haría esto, me iría al otro lado, siempre poniendo la mano, cuando me hago un cambio, la mano se queda, para que la persona tenga esa seguridad de mantener el tacto, ahora no lo hago, para no mover la cámara, entonces hago más o menos lo mismo, pero por este lado, hago una fricción general en abanico, voy preparando, luego alterno, todo esto todavía suave, ahora trabajamos un poquito más longitudinal, en este lado, hay que ir preparando, más o menos, los dos lados, ahora me voy un poquito más específicos, aquí al trapecio, bajo un poquito hacia el hombro, aquí noto que tiene, alguna contractura, es así, no? está muy cargada, y ahora, como también voy a aprovechar para tratar la zona lumbar de abajo, pues me voy a la zona de abajo, voy haciendo fricciones circulares alternas, las podría hacer también circular normal, fricción con el pulgar alterna, y también hago lo mismo, voy preparando con amasamientos, la zona más carnosa, que es la del glúteo, que ya lo expliqué en otro vídeo, y con el pulgar trabajo, toda esta parte, aquí ya, puedo presionar un poco más, pero todavía no muy fuerte, porque llevamos poco tiempo de masaje, y el cuerpo se tiene que ir adaptando, bueno, ahora voy a presionar un poquito más ya, con la punta de los dedos, y el tenar, ahí, aquí ya, estoy metiéndole un poquito más de presión, ya el cuerpo se va acostumbrando, y soporta mejor la presión, está bien, no? es cómodo? no hay problema, ahora intercambiamos, un poquito más suave, vamos con los pulgares, ahí, hasta el final, y vuelvo con la mano abierta, hasta el final, y mano abierta para bajar, ahora voy a meter un poquito fricción nubillar, vale? aquí ya puedo presionar un poquito más, eso es, aquí vamos a hacer una fricción con los dedos, en toda la parte paravertebral de la zona lumbar, que son músculos muy potentes, y hay que ablandarlos bien, voy a quitar la mano para que veáis, lo que pasa es que a mí me gusta hacer esto, y con esta, ahí, lo voy a hacer así para que lo veas, es como que ayudo a abrir, entonces sería desde arriba, sería así, así yo lo hago muy mal, pero este es el movimiento, puedo ir subiendo un poquito, hay que tener cuidado, sin presionar demasiado, porque la zona lumbar es también muy sensible, ahora me cambio de lado, como os he dicho, ahora quito la mano, pero lo normal, es mantener siempre la mano, lo que pasa es que ahora tengo la cámara como obstáculo, y no puedo, vale, ahora vamos a hacer aquí, a trabajar un poquito más específico, la zona lumbar, como os enseñé ya, los lumbares, son una buena herramienta, y hay que darles, mucho trabajo, vamos a trabajar ahora, amasamientos aquí, en la zona del glúteo, y al igual que antes, trabajamos, ahí, pulgar, en abanico, en diagonal, como queráis, bueno, a veces, a mitad de la sesión, como ocurre ahora, siento que no hay bastante aceite, y simplemente, pues ponemos un poquito más, para que las manos del licen mucho mejor. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Interesante, ¿no? Ya, por lo menos, vais viendo un poquito, como se hace el masaje, ya, aunque técnica por técnica, sea un poquito lento, o parezca complicado, pero así ya, podéis ir cogiendo el tranquillo. Bueno, y como estamos ya en fechas navideñas, y a punto de terminar el año, yo pienso que este va a ser el último vídeo de este año, y estoy preparando cosas para el año que viene, viendo la forma de cómo trabajar, y cómo crear los próximos vídeos, para que os sea muy útil, y os sea ameno, bueno, el aprender técnicas de masaje, y mucho más, puesto que me gusta ir un poquito más, más allá del masaje. Así que, os deseo que tengáis muy buenas fiestas, que lo paséis muy bien, junto a vuestra familia, y que tengáis una entrada genial y fenomenal de año, y que, bueno, a ver si se os cumplen vuestros sueños. Siempre hay que soñar, y hay que ir a por todas. Así que, os deseo lo mejor. Venga, hasta otro vídeo. Gracias.